Un atento saludo, bienvenidos al curso de Fundamentos de Bioestadística, el cual está dirigido a estudiantes del segundo nivel de Tecnología de Insumos Agropecuarios. El propósito fundamental del curso está orientado a la integración de las asignaturas relacionadas con el objeto de estudio y se pretende que el estudiante integre dichos conocimientos a través de la formulación de proyectos productivos y epidemiológicos. Además, el uso de herramientas bioestadísticas que permitirá la recolección, sistematización de la información tomada de la realidad. Por último, digamos que el curso es teórico práctico y se tratará de llevar un proyecto transversal mediante el cual los estudiantes tengan la oportunidad de apropiar conocimientos relacionados con las áreas bioestadísticas y que logren, como ya dijimos, integrar los conocimientos a través de dichas formulaciones de proyectos. ¡Gracias!